Creo que es el sitio acertado, elegido por los técnicos para hacer una presentación de esta campaña que se denomina Llega tan lejos como desees. Con esta campaña que está fundamentada en dos partes importantes, una de carácter promocional, donde se pretende incentivar a los ciudadanos para que utilicen el servicio regular de transporte, para que utilicen el transporte colectivo. Por otro lado, tenemos también planteada dentro de la misma campaña una parte diferenciada, que es la parte más informativa, donde pretendemos informar a todos y cada uno de los usuarios de la existencia de las líneas, de la existencia de los distintos horarios, y así que tengan conocimiento exacto para que sepan que tienen disponible un transporte para llegar al lugar donde requiera realizar sus necesidades, bien al trabajo, bien al hospital, o bien llegar a cualquier pueblo de la isla de Lanzarote. Como se habrán dado cuenta, nosotros estamos empleando en esta campaña de promoción del transporte, Llega tan lejos como desees, una imagen, la imagen de un conejero olímpico, no puede estar hoy con nosotros. José Carlos Hernández va a participar ahora mismo en este mes, durante este mes, o julio o agosto, no sé exactamente cuándo corresponde su prueba deportiva, en las Olimpiadas de Londres 2012. El transporte ha mejorado muchísimo en los últimos años, y vamos a seguir en el esfuerzo para que cada vez sea un transporte más eficiente, más eficaz, y que permita a cada uno de los ciudadanos llegar donde desee, llegar al trabajo, llegar al hospital a ver a sus seres queridos, llegar a la playa, o también que los turistas puedan usarlo y disfrutarlo.